En Washington radicamos, esta es mi segunda casa Un día salí de mi pueblo, pero con mucha esperanza Con un destino incierto, pero nunca me rajaba Varios años han pasado, que me crucé de este lado No me di cuenta de eso, pero seguimos contando Ya he formado a una familia, que siempre me está apoyando Sería el destino la suerte, las que a mi me llevarían A trabajar en un rancho, y ahora ayudo a mis paisanos Que año con año traemos, combis hay bien arreglados Y que siempre nos echan la mano, y seguimos trabajando Le doy las gracias al güero, por todas sus enseñanzas No encuentro como pagarle, mi Dios sabe por qué pasa No es la hora con nosotros, pero como se le extraña Madrecita tan querida, mandanos tus bendiciones Pídele a Dios fortaleza, para todos tus varones No sabes cuánto te extraño, gracias por tus atenciones Ya con esta me despido, saludos a mis hermanos Que no se encuentran conmigo, verán como los extraño Y al estado de guerrero, Johnny Morales Siempre lo está recordando